No conocí de justicia hasta que fui libre Y no pude ser libre hasta que Él mi pecado borró No conocí al amor hasta que encontré a Cristo Y no pude encontrarlo hasta que primero Él me encontró Y Él me encontró, sí, Él me encontró Con su dulce amor Él me encontró, Él me encontró Aleluya Por siempre te alabaré Cuán grande eres, Dios Tu nombre yo bendeciré Cuán grande eres, Dios No conocí de justicia hasta que fui libre Y no pude ser libre hasta que Él mi pecado borró No conocí al amor hasta que encontré a Cristo Y no pude encontrarlo hasta que primero Él me encontró Y ahora fijo mis ojos en aquel que no cambia Y aquel que no cambia está por siempre cambiándome Y fijo mi corazón en tu gloria Y tu gloria Y tu gloria renueva todo mi ser Y Él me encontró Y Él me encontró, sí, Él me encontró ¡Aleluya! 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 Cuán grande eres, Dios Perdida, fui, hallada, soy Fui ciega y puedo ver Un cordero en mi lugar murió Y en mí vive el león Por siempre te alabaré Cuán grande eres Dios Tu nombre yo bendeciré Cuán grande eres Dios Tu nombre yo bendeciré Cuán grande eres Dios